Espera, 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 a ver chicos, chicas, lo volvemos a intentar, poquito a poco, toma el mundo quieto Suave, suave Salta, salta Salta, 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 salta Salta, salta Suave, suave de nuevo, tocando Con las manos arriba, saltame con las manos arriba, hasta ahí Arriba, 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 salta, 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 salta Ese video se va a ir directito a Youtube, directito Y me invito En serio el corazón Que un fuerte aplauso para todos los hijos, hasta ahora Le ponemos sabor Venga, venga 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 ¡Suscríbete al canal!